La historia secreta de Giselle Rímolo De la falsa médica que prometía la belleza eterna, ya se dijo de todo Se escribieron mil crónicas alrededor de todo lo nefasto que hizo en su vida Pero hoy, en A La Tarde, te vamos a contar detalles reveladores de quien fuera la mujer de Silvio Soldán ¿Dónde están sus millones? ¿Cuáles son sus obsesiones? Los secretos mejor guardados de una mujer que ganó mucho dinero a costa de la salud y la ilusión de la gente Quiero aclararle a todos ustedes espectadores que las terapias alternativas, que es algo ultramoderno Que está justamente reconocido y recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud Como el único sistema natural de adelgazamiento permitido para utilizar Para utilizar tanto en chiquitos obesos como en mujeres embarazadas O en periodo de lactancia como un adulto Como un adulto que hay en el celular Doctora en la policía, doctora en la policía, o no importa Licenciada en la policía, doctora en la policía Y ahí se llevan a Giselle Rímolo 6 de la tarde, vestida de rosa Las horas más largas en la vida seguramente de Giselle Rímolo ¿Tiene miedo de volver a la cárcel? No, no tengo miedo de volver porque estoy totalmente convencida de que no voy a volver Gainedu, cuando Giselle entra a prisión, pone todos los bienes a nombre de él A nombre de todos los bienes a nombre de él Y la deja Rímolo en la calle Hay un conflicto bastante serio, en serio, de verdad Yo lo que sí sé es que en este tiempo, hoy, hay un flor de conflicto Luis Ventura me informó a mí en su momento Decímela a mí Que la auditoría le daba 10 millones 120 mil dólares A 10 millones 120 mil dólares Eso es una simple refrescadita a la memoria Pero hace un ratito nomás Ventura dijo que Giselle Rímolo actualmente se haría llamar Mónica Gainedu Y que estaría atendiendo en un departamento en Zona Norte A ver, Ventura Sí, porque ante todo quiero decir que a partir de varias intervenciones quirúrgicas De cirugía plástica Ha cambiado radicalmente su formato facial Ha oscurecido su pelo Es otra persona Y justamente en ese cambio físico también hay un cambio en su identidad Que utiliza su verdadero nombre, que es Mónica Cosa que no ocurría con el nombre de Giselle Y el apellido que utiliza es el de su marido El abogado, Juan Carlos Gainedu Quien fuera en algún momento Abogado de Silvio Soldán Hace tiempo que Mónica Gainedu O Giselle Rímolo Como prefieras identificarla Asiste a un centro de estética en San Isidro Es atendida Donde cambiaron radicalmente su físico Y también su forma A partir de ahí Mónica, vamos a llamarla Giselle Rímolo Giselle Rímolo empezó a operar En un departamento de Zona Norte Donde las puertas no están abiertas a los pacientes Sino que para poder ingresar a esa capilla Digamos de la imagen Hay que, ante todo, establecer un vínculo de certificación De quién es el paciente que va a ir ¿Y cómo es esa certificación? Documento de identidad O sea, desconfía Nombre de confianza Y algunos dicen Que Giselle Rímolo Es la directora de un nuevo negocio Que tiene que ver con la medicina Otros dicen Que en realidad cumple Algunas consultas de doctorado Lo que la pondría Poner en riesgo De volver a la cárcel En caso de ser comprobado Que ella atiende como doctora Y no que recibe Pacientes como administradora ¡Gracias!